Estamos junto a Elías Monzón. Elías, bueno, le viste la victoria sobre el final. ¿Cuál es la sensación de haber obtenido una nueva victoria del local, no? La verdad que muy contento porque la otra vez vine jugando en la Copa Argentina y también pude concretar dos goles y darle la victoria al grupo. Y la verdad que muy contento y a seguir luchando para ser del argentino más. Que es lo que quiere el grupo este. Bueno, preguntarte también en esa jugada sobre el final. Nosotros cerramos una mano, apelamos a tu sinceridad. ¿Cómo fue la jugada del gol, no? La verdad que me quiero cubrir la cara como todo delantero para que el arquero no me pegue con los puños y me pegan la frente y me pegan el codo. La verdad que por eso fue gol, no la traigo con la mano, nada de eso. Bueno, luego de ahí en más, lo que repudiamos, qué es lo que te ha sucedido porque estabas caído dentro del campo de juego, ¿no? No, la verdad que cuando voy pasando me pegan con las manos cerradas en el pecho y me dejaron, me cerraron el pecho y no podía respirar muy bien. Elías, bueno, como decíamos, una victoria en lo personal me imagino muy contento. En menos de una semana, tres goles. Sí, la verdad que sí, muy contento y a seguir luchando y a seguir haciendo goles para poder darle la victoria al grupo y seguir adelante para poder acceder al argentino más. Bueno, siguen acortando en este caso con respecto al primero, la Emilia, puntos y pasaron a Varadero ya que ayer perdió en el día de ayer frente, bueno, recordamos a Sport de Salto. Sí, la verdad que sí, la verdad que estaba esperando que Varadero pierda para nosotros subir y ahora a mantenerlo ahí arriba y ahí por la cima, bueno, salir campeón. Elías, me imagino Bermúdez contento por este gol, ¿no? La verdad que sí, le quiero, si me dejaban también saludar a mi vieja que estoy jugando al fútbol por ella y por toda mi familia. Elías, lo último, ¿para qué está este de Puerto San Martín? Este de Puerto está para pelear muy arriba y si Dios quiere ascender a una B nacional.